Te marchas sin hablar ¿Y qué más te da? Me obligas a olvidar la felicidad ¿Pretienes escuchar? Pero yo sé que quieres volar No intentes llorar No te va Sugieres compensar Con amistad Los años que jamás Lamentarás No intentes encontrar Tranquilidad En mi pesar No brinjas piedad No debas Castigas el intento De hacerlo funcionar Me quitas todo sueño Lo matas sin pensar ¿Por qué no luchar? ¿Por qué no luchar? Te marchas sin hablar ¿Y qué más te da? ¿Por qué no te das? ¿Por qué no te da? ¿Por qué no te da? ¿Por qué no te da? Gracias.